La visión de Carlos Clerici, la otra agenda. La voz, el arma más importante que tenemos los que nos dedicamos con pasión a la comunicación. En el mes de la voz y en el Día Mundial de la Voz, repasamos el lema de este año que es Tu voz importa. Y es un mensaje con una carga simbólica, más allá del sentido específico que le dan las instituciones especializadas en el tema, como nuestra querida Sociedad Argentina de la Voz. Tu voz importa, nos da la idea de que no te podés quedar callado, que no solo es tu derecho sino tu deber hacerte oír y ser parte activa de lo que se debe decidir, por ejemplo, este año en la Argentina. Aunque nos confundan los desdoblamientos y mucho más si son desdoblamientos concurrentes, como en el caso de la Capital Federal, donde convivirán en el mismo día dos sistemas diferentes de votación, el de la lista sábana y el voto electrónico. Los desdoblamientos más sencillos, los de fechas diferentes, van a ser muchos y hoy empezamos con las elecciones nacionales, las elecciones provinciales, perdón, de dos provincias muy importantes, Neuquén y Río Negro. La primera por su riqueza desbordante de vaca muerta y la segunda también con una economía importante dentro de la Patagonia, de la producción patagónica. Dos provincias en las que sus gobernadores no pueden ser reelectos. En realidad podrían, en el caso de Río Negro, pero no quiso. En Neuquén, donde habrá boleta electrónica, Omar Gutiérrez, el hombre del movimiento popular neuquino, ya tuvo dos mandatos y por eso no se puede presentar nuevamente, aunque el partido provincial intenta retener el poder con el actual vicegobernador Marcos Kopman. Y el que fue vice en el primer mandato de Gutiérrez, Rolando Figueroa, hoy al frente del partido Comunidad, aparece cabeza a cabeza en las encuestas con cierto aval de Mauricio Macri, también en el orden nacional. Estarán también Pablo Servi, de Junto por el Cambio, Ramón Río Seco por el frente de todos y Carlos Seguía por la libertad avanza. Mientras tanto, en Río Negro, la actual gobernadora, Arabella Carreras, la primera gobernadora budista del país, prefirió no presentarse, aunque hubiera podido ir por su reelección, en señal de respeto por el deseo de volver del ex gobernador y actual senador Alberto Beretilnek, quien tiene todas las de ganar, según las encuestas, y posiblemente por amplio margen. Aníbal Tortoriello es el candidato de Cambio a Río Negro, la versión provincial de Juntos por el Cambio, y hay dos vertientes peronistas kirchneristas, Silvia Jorne, con apoyo de gran parte del oficialismo nacional, y Gustavo Casas, con apoyo de sectores kirchneristas, varios, y algo del PJ tradicional. Así que se abre la maquinaria de elecciones de este 2023, que nos llevará a momentos cruciales, allá por agosto, cuando tengamos las primarias nacionales, y en octubre, con la elección definitiva de quienes nos gobernarán los próximos cuatro años. Tu voz importa, dice la campaña del Día Mundial de la Voz. Este año aquí, en la Argentina, tu voto importa, pero no deberá ser solo tu voto, también tu voz importa. Así que hagamos carne lema para que alguna vez podamos torcer la historia.